¿Dónde estás? Habías ido antes por ese lugar Creo que sí, te había visto y no me atreví a hablar Como si esto fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas manos que ya había sentido No, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Sin tu saberlo te había poseído No, no, juro que esto ya lo había vivido Y como siempre el tiempo pasa deprisa, amaneció de pronto Con tus manos en mis manos y con las ropas húmedas Con el sueño en los ojos, pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte Que parecía que ya lo había vivido Aquellas manos que ya había sentido Aquellas frases que yo ya había oído No, no, juro que esto ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Sin tu saberlo te había poseído No, no, juro que esto ya lo había vivido 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 Juro que esto ya lo había vivido